Pues bueno, buenas tardes. Básicamente va a ser casi como clase exclusiva para ustedes. Así que vean la dicha y la fortuna como muy personalizada la clase. Bueno, antes de pasar a algún tema, alguna situación ahí de qué explicar de un tema, ¿tienen alguna duda de alguna tarea, de alguna actividad o de algún tema en específico que gusten que les explique? No, por el momento no. Bueno, ya no. No, ok. No, no. Bueno, Mari, ¿tú tendrías alguna duda de alguna tarea, alguna actividad, un tema? Nada, 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 nada. Mari. No, no, profe. Por el momento no tengo dudas ahorita de las materias. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver la temática conforme llegaron, porque son de cuatrimestres diferentes. Entonces primero llegó Mari, vamos a ver el tema de Mari para explicarlo y después el tema de Etna igual para explicarlo. Digo, los dos son de educación, los dos nos conllevan a los tres porque somos agentes educativos, ¿no? Bueno, ¿ya ven la pantalla? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Ay, qué líquida estoy. Bueno, Mari, a ti que te toca un tema de evaluación educativa. ¿Ya viste este video? Es de los paradigmas. No, no, profe, todavía no. No? Ah, ok. Bueno, este video de los paradigmas es de una persona que se llama C. Robinson. Es un personaje que es un investigador educativo, obviamente no es de México, lo notan por el nombre. Es de allá de Londres. Él hace una reflexión, un análisis de todo el ambiente del acontecimiento de la educación. Por eso le llama en realidad paradigma educativo. O sea, en inglés el video se llama paradigma educativo. Véanlo, están en YouTube, bueno, aquí lo tienen incrustado. Pero lo que nos trata de visualizar C. Robinson es que actualmente la escuela, y de hecho qué bueno que tocamos este tema con él por lo que estamos viviendo, ya no puede tener el mismo mecanismo de enseñanza, de aprendizaje, de evaluación. No puede tener la misma estructura la escuela y la enseñanza metodológica de introduzco al niño a la escuela. Y el niño va a la escuela, se sienta en una butaca con cuatro paredes, el maestro se para, explica, el niño va a notar, le pone ejercicios, voltea al pizarrón, aprende, hay un examen, sigue en niveles primaria, secundaria, llega a la universidad, estudia y obtiene un título. Él, así tal cual como lo estoy manifestando, él dice que actualmente en el siglo XXI ya no podemos hacer eso. De hecho estamos mal haciéndonos, enfrascándonos en la misma situación, en esa cuestión mecánica de introducir al humano en cuatro paredes, que vaya a estudiar, que sea por niveles, salga de la institución educativa con un papel que lo avale, que puede ejercer como profesionista y se encuentra con el problema mundial del mercado, de aunque seas profesionista vas a tener dificultad para encontrar, pues trabajo, ¿no? Para integrarte al mundo laboral vas a tener trabajo. No va a ser como formulita, como lo hace estructuradamente ficticio, utópico el sistema, en que si te titulas, si tienes un certificado, algo que te acredite como profesional, vas a obtener un empleo y bien pagado. No, si Robinson nos dice, claro que no, la sociedad vive muy utópica y acribillando casi cada época, mientras más avance la población, hay más gente y hay menos posibilidad de que exista trabajo, entonces vivimos como en una mentira de decirle al humano, si te gradúas vas a tener un buen trabajo y vas a poder irte a comprar una casita y la vas a amueblar. No, porque no es la misma población de estudiantes, ni de desempleos, ni de oferta laboral que tenemos hoy, 2020, hagan de cuenta, en 1980. No es lo mismo, pero sí tenemos el mismo sistema educativo, si se dan cuenta. O sea, podrán introducir lo que es la tecnología, o hoy en día podrán introducir la cuestión en línea hasta desde preescolar, podrán introducir muchas técnicas, formas de evaluación, estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, lo que ustedes quieran manifestar, pero la misma situación de estructura, de llevar al niño desde la primaria, que pase al preescolar, que pase a la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, su título, y obtengo para trabajar, es exactamente lo mismo hoy que hace prácticamente 100 años. Y entonces, si Robertson nos manifiesta que esta situación educativa no puede seguir estructurada de esa manera, una por cuestión psicológica de todos los humanos, por cuestión económica tampoco, por cuestión meramente pedagógica, educativa, de un sistema de enseñanza en donde el maestro se para, el alumno se sienta, y por más dinámicas, por más interactividad, por más lo que ustedes gusten, que coloque el docente, siempre está enfrente y el alumno siempre está sentado. Entonces, damos cuestión psicológica, económica, educativa, política, social, y entre otras, no puede seguir sustentado este modelo educativo que lleva prácticamente, bueno, él dice aquí que como unos 300 años, yo les diría así bien, 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 hagan de cuenta que como unos 100 años, no, no lo podemos seguir llevando ni estructurando de dicha manera, puesto que las necesidades, los cambios sociales, económicos y políticos no son los mismos. Y por eso digo, qué bueno que lo vinculamos ahorita porque hoy en día, 2020, 21 de julio, nos damos cuenta que los niños de preescolar y hasta de primaria, por X situación de salud, están tomando clases en línea, por lo tanto, el modelo, el paradigma educativo, el paradigma de enseñanza y aprendizaje, no puede ser de igual manera estructurado. Imagínense que es igual, como lo están haciendo, se para la maestra frente a la cámara y el niño sentado. Es lo mismo que si fueran a una clase. Y digo, es lo mismo en el sentido de la estructura de la enseñanza, porque me dirán, bueno, ahí para el niño va a existir la interacción, va a existir el vínculo de los compañeros, el afecto del docente. Sí, no les desvalido eso, pero el sistema, el modelo va a ser el mismo. Llegas a la escuela, podrás platicar lo que tú quieres, pero te sientas en tu butaca, pones atención y el maestro pone una actividad, pone dinámicas, te pone si quieres juegos, pero es la misma dinámica. Yo maestro aquí, tu alumno ahí, te sientas y aprendes o haces las dinámicas y o actividades que yo manifieste como docente. Y si encasillamos esas actividades que son las mismas, también encasillaríamos la forma de evaluación, y voy a introducir otra palabra, la forma de evaluación y la forma de medición que tenemos es exactamente lo mismo. Te miden porque te tienen que colocar en un sistema un número y te evalúan para ver si tienes las competencias y eres apto, tienes esos conocimientos, aptitudes, todo lo que arroja a lo mejor el segundo año para pasar a un tercer año. Y entonces entre la evaluación y la medición venimos manejando básicamente lo mismo, el examen. Y si pasa el examen quiere decir que sí sabe, si no pasa el examen quiere decir que no sabe, no es competente, reprueba o hay que llevarlo a un extraordinario, a un remedial o repite el año. Y esa estructura es actualmente la misma que cuando yo estudié la primaria, cuando ustedes estudiaron la primaria, es exactamente la misma. No ha cambiado, si me explico en ese sentido. Entonces juega un papel muy importante el cómo voy a evaluar, pero el cómo voy a enseñar y el cómo van a aprender. Porque evaluar, llámese una evaluación, puede ser formativa, sumativa, que la formación sumativa la llamaríamos a lo que es la medición. Y la evaluación formativa la que conlleva a un proceso integral donde todos los aspectos del estudiante encajan en esa evaluación, llámense todos los aspectos integrales, desde y que eso lo toca actualmente la neurociencias de la educación o nada más neurociencia, neurodidáctica, neuroenseñanza, neuroaprendizaje, toca desde cómo ese individuo va en su forma biológica, si comió, si desayunó, si está bien de salud. Luego nos pasamos a los aspectos psicológicos. Si está bien de las emociones, si está bien de manera psicológica, si está en un ambiente familiar óptimo donde se desarrolle, existe interacción. O sea, viene un previo muchísimo, muy profundo y más largo antes del que pasó el examen, ¿cuánto sacó el examen? Entonces las nuevas posturas como la neuroeducación actualmente nos manifiesta esto, entre otras cosas, antes de que pase un examen. Pero eso es teoría que no se está estableciendo bien en los procesos educativos, llámese la SEP. No, si el niño tiene 5, reprueba. Si el niño no pasa el examen, reprueba. Y uno le pregunta a la maestra, ¿cómo salió en el examen? Ah, tuvo 40 malas de 50, no sabe, que repita el año. Bueno, sé que no se puede, pero es un decir. O chicos de prepa, que se vayan a extraordinario, que se vayan a remedial, que sean recursadores. Entonces este proceso que manifiesta, por ejemplo, la neurociencia, desde su motivación, desde su alimentación, desde todo su sistema biológico, integral, familia, social, amigos, no lo manifiesta hoy en día lo que es la escuela. Por lo tanto, hay mucha deserción. La estructura, por ejemplo, que maneja la SEP, acaba con la deserción. Pero tu sistema de evaluación, tu sistema de enseñanza, tu sistema de educación, como les comento que dice C. Robinson, viene siendo desde hace 100 años. O les digo, como él dice, de unos 300 años. Y tu gente estudiante, hoy en día, desde universidad, bachillerato, media superior y básica, pues no son alumnos de hace 100 años. Tienes que modificarte, tienes que innovarte. En este caso, llámese innovarse, no nada más es utilizar las tecnologías. Ese es un aspecto de la innovación. Y en todos los aspectos de enseñar, de aprender, de educar, de evaluar. Pero es cambiar este paradigma. ¿Sabemos qué es un paradigma? ¿Cuál es la definición de paradigma, por cierto? Antes de todo esto. ¿Tienen la definición que quieran compartirme de lo que sepan que es paradigma? Si quieren, por voz o en el chat. ¿Qué es un paradigma? ¿Qué creen que sea un paradigma, chicas? No. Oigan, ¿ya me quedé hablando solo? No. Ok, a ver, Edna. ¿Ten? Bueno, lo que acabo de buscar, dice que es un ejemplo o un modelo de algo. Exactamente, es un modelo. Cuando dicen hay que cambiar de paradigma, es un hay que cambiar de modelo. ¿Sí me explico? En este sentido, para hacerlo un poquito más terrenal. En 1950, en la política de elecciones en los países desde Estados Unidos y México, ¿tienen el mismo paradigma de voto, de votar por alguien, por algún presidente? ¿Tienen el mismo paradigma, el mismo modelo que tienen actualmente, que tenían en 1950? Es decir, hace unos 70 años. ¿Tienen el mismo modelo de votación de algo político? Fue pregunta, fue pregunta. Sí, Mari, gracias, es un modelo. Sí, sí me entendí en la pregunta. Bueno, sí me di a entender en la pregunta. La puedes repetir otra vez. ¿Cómo? La puedes repetir otra vez. Ah, sí, claro que sí. Sí, el modelo político de votación, de votar por alguien, por algún presidente, senador, diputado, ¿es el mismo modelo, es el mismo paradigma que tanto Estados Unidos y México tenían en 1950? ¿Es el mismo paradigma que tienen hoy 2020? Yo creo que es un 50%, un 50% y 50%, porque sí han cambiado. ¿Qué es lo más radical, Mari? ¿Qué ha cambiado? Este, por ejemplo, antes, en el año que usted menciona, todavía usaban las urnas, el cual ahorita también las usan. Este, el otro cambio es de que me parece que había unos candidatos que no podrían votar y ahora estos candidatos de hoy en día sí votan. Ok. ¿Qué más, Mari? En las reformas, también han cambiado mucho, en las reformas de educación. Ok. Un punto muy importante, Mari y Etna, por lo cual no es el mismo paradigma político de votación, es que ahora ustedes, mujeres, pueden votar. Y en 1950, en México, la mujer no tenía el derecho de votar. Entonces, el paradigma, el modelo, cambió. Hoy, 2020, hasta los chavos que tienen, este, les falta tres meses para cumplir 18 años, pueden agilizar su trámite para votar, ¿no? Las mujeres, digo, ya desde hace también muchos años, pero como dijimos, 1950, ya pueden votar, ¿no? Entonces, el paradigma sí ha cambiado en ese aspecto porque el modelo ya no es el mismo. Ya no es solo para un sector, que en este caso sería, o era, de los hombres, ¿no? Entonces, el modelo, el paradigma político de votación, sí cambió. Eh, sí, Mari. Profe, este, si no me equivoco, en 1952, este, fue la primera mujer que votó en unas elecciones. Ahí está. Entonces, creamos que en 1950 todavía la mujer no podía votar. Y tú ya aportaste que en 1952 fue la primera mujer que votó. ¿Sí me explicó? Cambió el paradigma. ¿Sí, Mari? Sí, sí, profe, gracias. Ok, ahora, este fue un ejemplo. Ahora, yo les diría, tendríamos, fíjense, el concepto, la conceptualización de lo que les voy a mencionar y la respuesta de análisis profundo que tendrían que dar, ¿sale? Sí, es correcto que el modelo educativo 2020, es correcto que sea igual, porque si lo contrastamos es igual, que hace 10, 15, 20, 50 y 70 años, ¿es correcto que sea igual? No, profe, ha cambiado mucho el modelo educativo. De hecho, ahorita ya se viene también lo que es el modelo mexicano. Llámese, cuestión de paradigma, Mari, note lo que esté, es decir, escrito en algo, ¿sí me explico? De que vean competencias, de que vean tics, no, sino, vaya, para que me entiendan. ¿Los niños toman clase diferente que hace 70 años? Es diferente, profe, ¿no? ¿Les quitaron las butacas? No. ¿Les quitaron los talones? No. ¿Les quitaron al maestro parado enfrente? No. ¿Les quitaron el pizarrón? No, profe. ¿Los libros? Tampoco. Si esa es la base, ¿en qué ha cambiado? En, bueno, yo me refería a la reforma educativa, profe. Pero a la sustancia, a lo puro, de cómo es la estructura de la escuela, ¿ha cambiado? La estructura, es, sí, sí hay estructuras que han cambiado, profe. ¿Como cuál? Este, por ejemplo, este, Antes, pues, los niños no tenían clases por, este, línea. Ahora sí, y en la estructura de la, infraestructura de la escuela, pues, sí han cambiado mucho. ¿Como qué? Antes, este, no teníamos pantallas en las escuelas. Llámese, en preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, no habían, este, pantallas, este, ¿cómo se llaman, profe? No recuerdo ahorita. ¿Smart TV? Que son, ajá. Este, antes no había, ni ahora sí hay en varias escuelas. O sea, sé que, te lo voy a poner así como dibujito. 1940, está el maestro parado, los alumnos en sus butacas. 2020, el maestro parado, los alumnos con su butaca, pero ya tiene aquí su Smart TV. ¿Ese es el cambio? Este, podría decirse que sí, profe, pero no estoy segura. A ver, para que, a lo mejor tengan otra, también, perspectiva. Dejen, este, aquí abre el link. Déjenme compartirles, aquí está. Les voy a poner en el chat de, este, del Telmex, aquí donde luego me escriben. Les voy a poner el link del video. Véanlo, hasta como por el minuto 7, más o menos. Véanlo, las espero, y regresen para opinar respecto a ese video, que es lo que les estoy mencionando, ¿va? Véanlo, me escriben en el chat, cuando ya lo hayan visto, me escriben en el chat. Gracias. Ahorita platicamos eso, Etna, ve el video, igual que Mari, y ahorita platicamos. Gracias. 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 Bueno, yo coincido, y sí, claro, es con lo que dice Etna, han cambiado, y también como lo mencionabas tú, Mari, han cambiado las maneras, las formas, las estrategias, las metodologías, las teorías incluso de aprendizaje, de enseñanza, pero de eso, de aprender y de enseñar, es lo que ha cambiado, pero como tal, el modelo educativo sigue siendo el mismo, las estrategias, las herramientas, las formas, las actualizaciones, la tecnología, ha cambiado la manera de enseñar y de aprender, incluso hasta de comunicarnos, de trabajar, pero el modelo educativo, y que ya lo vieron en el video también, sigue siendo el mismo. Ahora sí, yo las escucho a ustedes, con lo que también vieron en el video. Profe, creo que me equivoqué de lo que yo comenté, pero, ¿qué cree que yo leí un modelo educativo de secundaria? Y otro de preescolar, este, a lo mejor estoy mal también, pero yo vi diferencias ahí en los modelos, no sé, sáqueme de la duda, por favor. ¿En qué viste diferencias, Mari? En las enseñanzas, profe, y en los aprendizajes. Ajá, eso es a lo que me refiero, que en el chat también colocó Etna. Hay cambios en los modelos, si tú quieres también ponerle ese nombre, en los modelos, o en los estilos, o en las estrategias de enseñanza y aprendizaje. En los estilos de aprendizaje, en las técnicas, en las dinámicas, en eso hay un cambio. Pero el modelo educativo, como tal, aunque en el libro lo pongan, modelo educativo, sigue siendo el mismo. ¿Sí me explico? Ok, sí, profe, ya está de ti. Déjame cambio una... Voy a poner una pantallita en blanco. ¿Ven la pantallita en blanco, verdad? No. ¿No? Bueno, cuando la ven, me dicen. ¿Y ya? ¿Ya? Ya, profe. Ok. Bueno, vamos a poner aquí una línea. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, 1950. Perdón mi letra fea, ¿eh? Bueno, mis números feos. Aquí le vamos a poner... 20... 20, ¿vale? ¿Sí se va viendo mis garabatos feos? Sí, profe, parece. Vamos percolar. Ok. Etna, ¿sí lo ves? ¿Sigues aquí con nosotros? Bueno, espero que sí, Etna, porque estoy dibujando ahorita. Aquí está el pizarrón. Pero aquí en 2020 le ponemos este... El vector, ¿no? El proyector, ¿no? Ya, el maestro, este... Moderno. Aquí vamos a poner al maestro. Aquí vamos a poner... Deberí haber estudiado diseño gráfico, oigan. Aquí vamos a poner un alumno, otro alumno. Bueno, los puntitos son alumnos, ¿va? Con su gran imaginación, son alumnos. Un alumno, otro alumno, otro alumno, otro alumno. Aquí vamos a ponerle a un alumno que ya tienen... Las líneas vamos a poner que es como su celular, su tableta, algo tecnológico que tiene el alumno, ¿va? Y aquí el profe también, este... Laptop, ¿no? Y así. ¿El profe? El profe, sí. Vamos a ponerle, este... Algunos juguetitos aquí, ¿no? Este... Técnicas diferentes de enseñanza, ¿no? Entonces, ok. Con su gran y múltiple imaginación, que siempre las caracteriza a ustedes. Entonces, vamos a colocar. Ok. En 1950, el modelo educativo está el profe en frente, tiene el pizarrón, los alumnos sentados, ¿sale? En 2020, tienen más dinámicas, más técnicas, más estrategias de enseñanza, tienen tecnología, tienen más posturas y corrientes pedagógicas para utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero está el pizarrón, están los alumnos sentados, y está el profe, y me faltó como en el video, están las cuatro paredes, están las cuatro paredes. Ahora sí, díganme, en el modelo educativo, ¿en qué cambias? Nada, profe. Nada más hay que ponerle al profe Jorge, Simón, Mari, Erna. Perdón, profe. Es un chiste. No es cierto. Sí. Le agregamos cosas, ¿no? Le agregamos tecnología, le agregamos estrategias, le agregamos teoría, o sea, como el manito, el aprendizaje significativo, constructivismo, le agregamos más dinámicas, pero el modelo es igual. Sigue estando el alumno ahí, esperando a que el maestro le diga qué hacer, aún sea con tecnología, y el alumno sentado, cuatro paredes, y aún sea que fuera con el GIS, ahora es digital, pero te sientas y lo ves. ¿Sí me explico? Sí, profe. Profe, también ahí entra lo que son las estrategias. ¿Sí? Sí, sí, sí. A lo mejor aquí, fíjate, María, para que veas que el modelo sigue siendo el mismo. 1950, te decía el profe, repite, dos por una, dos, dos por dos, cuatro, ¿no? ¿Sí me explico? Esa era su dinámica, su estrategia de aprenderse las tablas. Hoy en día, el profe, ah, pero el alumno estaba ahí sentadito, ¿sale? Hoy en día, el profe te pasa las tablas de multiplicar en canción, las cantas, las repites, te reparte juegos, usa lo lúdico o usa la gamificación, para que juegues con las tablas. En casa te manda, a lo mejor que en la plataforma educativa, hagas juegos interactivos, con el celular que hagas juegos interactivos. Al final de cuentas, el profe estuvo ahí parado, tú sentado y viste el video sentado. Sí fueron más dinámicas, más estrategias, evolucionaron las estrategias, pero el modelo es el mismo. Dime tú, ¿qué modelo sí saldría fuera del sistema? Y que hay uno que casi no se toma en cuenta porque no lo llevan como tal, que sería el famoso Montessori, ¿sí me explico? Donde los adaptan al momento, a las circunstancias. Pero no todas las escuelas son así, ¿verdad? Ni lo llevan al 100%, ni siquiera las Montessori lo llevan al 100%. Porque tienen que seguir con ese modelo, incluso es casi un modelo mundial. Todos los alumnos, hasta la universidad, llegas, te sientas y el profe explica. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Edna ya escribió mucho. Dice, yo creo que sigue el modelo educativo en cuanto a profesor, delante del aula y alumnos en el escritorio. Solo que, como decía, que han cambiado, son las estrategias en las cuales van adaptando a la época en la que los alumnos y maestros tienen diferentes avances, ya sea en la tecnología. Sí, claro, Edna. Siento, creo que, ah, ya, que cambias los audífonos y no se escucha. Ya, ya, ya. Pero volviendo a mi comentario, solo cambia de acuerdo a cómo va avanzando la tecnología, la sociedad y la reforma. Sí, claro. Sí, también comparto la misma opinión, Edna. Cambia la teoría, que ahorita decimos, es un modelo humanista, pero es que es bien, me río porque es bien gracioso, o sea, dicen, es un modelo humanista, es un modelo constructivista, es un modelo integral. Siéntate y escribe lo que el maestro escribe en el pizarrón. Guau, qué humanista, qué integral, qué uso de tecnología. Por eso me río, porque seguimos en el mismo modelo. Si no, vayan a las escuelas públicas, vayan a las de gobierno, que ahí es donde más se ve. Como mencionaba Mari, dieron clases en línea. Sí, las particulares, las de gobierno, mandaron un PDF, y ahí que se hagan bolas. Entonces, el mismo modelo lo tenemos. O sea, si tú le dices a tu abuelito, o bisabuelo, me atrevería a decirlo, oye, bisabuelo, cuando fuiste a la prepa, a la universidad, te sentaste en una butaca, y el maestro explicó, te va a decir, sí, y hoy en día, 2020, tú vas a la universidad, presencial, claro, te sientas en una butaca, y el maestro explica, dime qué cambio hubo de tu tatarabuelito a ti. Nada, sigue siendo el mismo modelo, básico, la esencia. ¿Sí me explico? Sí, profe. ¿Sietna? Bueno, por tu mega comentario, supongo que es cierto. Ok, voy a, ¿dónde está el mouse? Voy a volver a compartir la presentación. Ok, ahora, ustedes, ¿qué opinan del video? ¿Qué opinan del video? ya, ahora del video, únicamente del video, de lo que vieron, claro. Pues, efectivamente, profe, como usted comentó, de que, este, no han cambiado las enseñanzas, siguen siendo las mismas, ya, ya, en escuelas públicas, como de gobierno. Sí, ¿y cómo, cómo ves a la escuela, Mari? ¿Qué es, qué es la escuela, para la sociedad, como lo que manifiesta el video? Es un centro de enseñanza. ¿Para qué? Para el aprendizaje, de cada alumno, o de todos los alumnos. Pero, ¿de qué le sirve a la sociedad, tener una institución, que la voy a llamar escuela, que me va, y lo digo con esta palabra, que me va a fabricar a los alumnos? No lo entendí, profe, se cortó mi internet. Ah, perdón. ¿de qué me sirve a mí, como sociedad, tener una institución, que la llamo escuela, que me va a fabricar, que me fabrica alumnos? ¿de qué me sirve a mí, como sociedad? Pues, yo no lo llamaría, así como que fabricar, profe, se escucha, así como que raro. Yo digo que los maestros, así como usted, nos está enseñando, y no importa el lugar, en donde estemos. Porque nos está enseñando, este, lo que es el aprendizaje. Claro. Sí, y sí, pero para la sociedad, lo digo, fabricar, porque, vámonos a ponernos, del lado de la sociología, economía, y gobierno, y política, por decirlo así. Imagínate, economía, sociedad, y política, ¿qué voy a hacer, seis años, con los niños? Ah, hay que meterlos, a una institución, donde los vayan formando, y ahí estén, la mitad de su día, y salgan como, cajitas, de lo que yo quiero, que salgan cuadraditos, y cada uno, sea igual, sea igual, me refiero, a que tenga, el mismo conocimiento, y de ahí pasen, a otro sistema, ahora otros tres años, secundaria, los voy, de una manera, a la reingeniería, por eso les digo, fabricando, este, con otro modelito, a que cuando lleguen a la universidad, tengan la idea, de que, tengo mi, papel, de titulación, un, me voy a insertar, a la sociedad, para proveerle, económicamente, de algo, y que ese humano, que yo ya, sociedad, yo ya, gobierno, incluso, me atrevería a decirlo, de verdad, yo ya, familia, invertí, muchos años, seis de primaria, tres de secundaria, tres de prepa, y pone, tres de universidad, me sea productivo, en la sociedad, es decir, me genere lana, bienes, y sepa comportarse, en las reglas, que yo, sociedad, determino, que son, correctas, no el individuo, y, vivimos en la cuestión, ficticia, de que, es que el individuo, va a crecer, que si se quiere, comprar un carro, una casa, y va a hacer lo que él quiera, es beneficio, para él, pero va a ser, beneficio total, para la sociedad, ¿sí me explico? Sí, profe, este, entonces, lo que estoy entendiendo, es de que se están formando, este, estudiantes, alumnos, este, para lograr su éxito, en la vida. En la vida, en una vida, fabricada, por la misma sociedad. Sí, claro. Dime, Mari, ¿tú cómo sabes, que una persona, o por qué le decimos, a una persona, que se está superando, y que tiene éxito? ¿En qué nos medimos? La enseñanza y el aprendizaje, cofe. Eso, y te lo voy a decir de corazón, eso, eso tú, porque eres una persona, noble, y de buen corazón, pero, lastimosamente, la sociedad en general, ahorita leo tus comentarios, lastimosamente, la sociedad, y las familias, si ya obtuviste, un bien material, quiere decir, que entonces, estás progresando, y nos medimos en eso, que para eso, te van formando, para que salgas, de una licenciatura, y puedas obtener, algo material, y entonces, hasta tu familia, te dice, claro que sí, si Pedrito, ya se está superando, ya compró su carro, pero lo mides, con algo material, ¿sí me explico, Mari? Sí, profe. Es como lo que nos comenta, este, Edna, dice, se supone, que lo ideal, es que se desarrollen, personas de bien, exacto, imagínate que yo compro, mi casita, mi carro, este, a mi mamá, le pago todos sus lujos, pero soy una persona, que secuestra, que es narcotraficante, pero me dicen, que ya me superé, porque tengo cosas materiales, es la paradoja, ¿no? Dice entonces, Edna, que se desarrollen, personas de bien, con valores, una profesión, y que aportan a la sociedad, sin embargo, con los diferentes sistemas, no se logra, hay más gente ignorante, y gobiernos ignorantes, claro, de igual manera, en cuestión, que benefician a algunos, en la sociedad, en títulos, o en dinero, con lo material, desafortunadamente, somos una sociedad materialista, ¿no? Sí, ¿tú cómo ves, Mari? Pues, lo que le dices, este, ay, profe, con lo que dice, ¿no? A ver, Edna, explícame más, por favor, sobre eso, lo que estás diciendo, de materialismo. Materialista, no materialismo, materialista, A ver, ¿no puedes activar tu micro, para dialogar con Mari? Oiga, profe, sí, este, pues, yo no, yo no me consideraría, consideraría, este, materialista, yo, porque, o sea, yo estoy estudiando, la licenciatura, para seguir estudiando, o sea, yo, después de este, el primer adiós, este, me he hecho una maestría, ahí, con usted también, también, pero, este, yo no estoy pensando, ahorita, en lo material, sino que, en la educación, en el aprendizaje. Yo, por eso, Mari, te dije, que, de todo corazón, era porque tú eras, buena y noble persona, pero, como te digo, hay familias, incluso, que, si no te has comprado, un carro, o una casa, quiere decir, que no has progresado, ¿me explico? Y, y eso es a lo que, el modelo, educativo, te va orillando, al, al, el punto final, de la educación, desde preescolar, a la universidad, meramente, político, social, y económico, sinceramente, Mari, ¿tú crees que sea, que la, que el humano, adquiera, una maestría, y más conocimientos, o adquiera, algo material? Yo creo que los dos. ¿Tú crees que los dos? Yo creo que el gobierno, sinceramente, no. Es que no. No, no, no. ¿Escuchas? Sí, sí, sí. Sí, Edna. Pues no, prácticamente, ponía, lo que puse, también, en el comentario, este, desafortunadamente, el gobierno, y la, pues, la sociedad, está como, creada, prácticamente, el materialismo, en el que nada más les importa tener un papel, como, no sé, un certificado, bueno, como ejemplo, un certificado de licenciatura, de maestría, pero solamente para, pues, ejercer un trabajo, pero el cual les va a brindar, bienes materiales, en el cual no, como explicaba anteriormente, pues, nada más es para ver quién tiene un carro, quién tiene más dinero, no para contribuir a la sociedad, en cuestión de valores, pues, prácticamente, ya se perdieron, y, pues, lo ideal sería eso, ¿no? El, el poder contribuir con valores, el poder educar a una sociedad, que no se guie por un comentario, por ejemplo, de Facebook, ¿no? o de alguna, o de la televisión, o sea, es, algo más, bueno, se ha perdido, ¿no? Prácticamente, es mi comentario. Mari. Ok, muchas gracias, Zulma. Este, oiga, profe, este, por ejemplo, si yo termino la licenciatura, este, mi proyecto es, irme a una comunidad, donde no hay nada de recursos, para ayudar a los niños, que no tienen estudios, pero, yo estoy viendo más eso de, terminar y ayudar, apoyar, lo material, para mí, para mí, para mi persona, este, no, no lo busco mucho, profe, o sea, no. pero eso, reitero, Mari, es por tu forma, por tu nobleza, por tus valores, por tu cuestión humana, ¿sí me explico? Y también lo mencionaba Edna, en cuestión de ayudar, o de un beneficio, hacia los demás, ¿sí me explico? pero, desde el núcleo familiar, hasta la sociedad, cuando te gradúas, y empiezas en tu trabajo, tu primer trabajo, ¿qué te dicen? Oye, cómprate un carrito, y ese comprar, ese ejercer algo monetario, que, dice, y valoro mucho, de verdad, a ese señor, o sea, lo adoro, lo admiro, este, Mujica, Pepe Mujica, de Uruguay, pasas la mayor parte de tu tiempo, incluso en la escuela, para comprar algo material, y desde la familia, te lo dice, ya estudiaste, ahora, cómprate, 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 y cómprate, en lugar de, es más, eres la primera persona, que veo Mari, que dice, me voy a ir a una comunidad, ¿no? en lugar de comprarme algo, que para eso, te están fabricando, desde la primaria, formación cívica y ética, o que ahora, lo llaman en algunos municipios, entidad en donde vivo, y te lo manejan, todavía, todavía, los libros, hacen esa diferencia, que papá, haga un rol, y mamá, haga un rol, pero que adquieran algo, ¿sí me explico Mari? Sí, sí, profesor, obviamente, tú marcas la diferencia, ¿no? Y sé que algunos pocos, como tú, marcarán la diferencia, pero ese paradigma educativo, es el mismo, es el mismo, que están así, cincelando, pum, 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 desde preescolar, hasta que llegues a la universidad, y seas, un humano productivo, que sea capaz de comprar algo, ¿qué pasó Mari? Ay, profe, pues es que miren, mi proyecto, como le vuelvo a repetir, este, ese es el que ya les comenté, el material, profe, gracias a Dios, no mucho ni poco, pero lo he tenido, y me he desecho de muchas cosas, materiales también, por el proyecto que yo tengo en mano, entonces, este, ay, me quedo así como que, híjole, entonces estoy mal yo, no, al contrario, no, todo lo contrario Mari, y felicidades por eso, ¿no? Eso deberíamos buscar, yo creo que todos en realidad, pero, pues mayormente, las personas se dan por lo material, no por dejar algo como, un legado, hacia las demás personas, entre educación, valores, sino de adquirir las cosas más rápido, fácilmente, y, y pues incluso hay quienes, no sé, estudios, pero nada más por tener, vuelvo a lo mismo, a tener papel, no por tener conocimiento, claro, tienes mucha razón, Nekna, porque, ¿qué crees cuando me inscribí yo a Haller? este, si les voy a comentar, y me da mucha risa, porque cuando me vio, este, la licenciada que me atendió, me dijo, este, ¿tú vienes a estudiar, o vienes por el doctor, nada más? Digo, no, este, no me digas tú, por favor, porque me ofende, le digo, yo vengo a estudiar, a estudiar, a aprender, a que, aprender de los demás, y si es que se me hace raro, que tú vengas a tu edad, a estudiar, una universidad, le digo, no tiene nada de raro, le digo, yo he visto en muchas universidades, este, personas más adultas que yo, y pues, queriendo, ¿no? Sí, ya me inscribí, Y me inscribieron también ahí, pero sí me dio, así como que risita, ¿no, profe? Porque, dije, ¿por qué me pregunto eso? Digo, yo también tengo ganas de seguir estudiando, a mis 51 años, creo que no tiene nada de raro. No, 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 pero es que, eh, esa es la visión, y el modelo que la sociedad tiene. Ahora sí, para que me entiendas. Sí, profe. Sí, incluso, les voy a hacer el comentario, yo sé que ustedes o tuvieron, o han escuchado de maestros, o alguno mejor, un primo, sobrinito, X, en donde, el niño, a lo mejor empieza a dibujar, a colorear en el salón, y el modelo educativo que te dice, no, que el niño haga lo que el maestro le indica, ¿cierto? Y, y sí, te lo sustentan mínimo, que no lo puedes desvalidar, para que el niño tenga cuestión de valores, de seguir indicaciones, formativo, claro, no le puedes decir que no al maestro, si me explicó, porque está bien sustentado, pero, pero, les voy a decir, que yo tuve, segundo año de primaria, hace añitos, y, hay veces, tú no sabes, si ese niño, que está coloreando, o está pintando, vaya a ser alguien, que dibuje cuentos, que haga historietas, que diseñe cuadros, que pinte, y le estás cortando sus alas, y por cortarle, lo frustras, y va a ser una persona frustrada, que ya no, va a ejercer, su vocación, ¿por qué? Por decirle, no pintes, no dibujes, no colores, ¿sí me explico? Sí. ¿Para qué el niño, o para qué, le llamas la atención al niño, lo corriges, para formarlo, para fomentarle valores, instrucciones, que siga alineamientos, claro, no puedo desvalidarte eso, hasta por teoría, claro, pero dejas a un lado, la cuestión de vocación, para lo que nació esa persona, lo cortas. Bueno, eso es en esa parte, que queda de evaluación, como paradigma, y como hace ratito, les mencioné, ¿qué era diferente, y que lo vas a ver aquí, este, Mari, y bueno, tú también en su momento, Edna, ¿qué es diferente medir, qué es diferente calificar, y es diferente evaluar, te mido en cuanto a de aquí, hacia dónde, en qué punto estás, y te tengo que poner una calificación, pero para que yo te evalúe, debe de ser algo integral, debe de ser algo que conlleve a todos tus aspectos de la vida, desde axiológica, psicológica, sentimental, obviamente, de conocimientos, de conducta, no evaluar, está mal dicho, con un examen, yo con un examen, te mido, y te coloco una calificación, con un examen, no te evalúo, y ojo, y como pedagogo, se los digo, ni siquiera, con un examen, de matemáticas, te evalúo, te mido, porque he conocido niños, que sacan, es en el examen de matemáticas, van a la tienda, hacen bolas, van a la tienda, y les hacen tranza, y no saben hacer las operaciones, ya en una situación vívida, en el examen sacaron 10, pero se les midió, pero una evaluación, en un hecho, ya la tienda, a ver que te den bien el cambio, que hagas bien las cuentas, y de manera mental, ahí es la evaluación, que es muy diferente, ¿sí me explicó? Ok, bueno, vamos a pasar entonces, con una materia de, Etna, ¿tienen dudas, de lo de evaluación? Digo antes de que pase, con la materia de administración, ¿dudas, de algo de evaluación? No, 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 solamente plasmar, porque de que, devolviendo al proyecto, que yo tengo, si me voy, por ejemplo, a la Sierra de Chiapas, es lo que yo quiero, de todas maneras, voy a evaluar, lo que usted me está enseñando, a mí, yo se lo voy a transmitir, a estos niños, los que no tienen, ni nada, ni nada, y también, este, pues, no importa, en el lugar que yo esté con ellos, si está abajo de una sombra, abajo de un árbol, de todas maneras, es el mismo, la misma enseñanza y aprendizaje. Claro, tú vas a transmitir, vas a comunicar lo que has aprendido, pero en favor de tu profesión, sin explicar, y de la sociedad, un bien a la sociedad, y como te reitero, este Mari, felicidades, por ese aspecto, ese proyecto que tú quieres dedicar. Muchas gracias, profesor. Ok, en este aspecto, de administración de recursos humanos, y como aquí ven, la cuestión de psicotecnia, y la psicometría, nosotros, como agentes educativos, tenemos la capacidad, de realizar, algunas evaluaciones, psicométricas, psicométricas, llámense, a de conducta, de aquí adentro, de emociones, de pensamiento, de comportamiento, algunas, nosotros tenemos, la capacidad. Ustedes han escuchado, del famoso, HTP, y lo hacen, en recursos humanos, sería, en inglés, house, casa, tree, de árbol, y es, P, de person. Ah, ya, sí. Sí, lo han escuchado. ¿Se los han aplicado, o lo han aplicado ustedes? Sí. ¿Tienes nada? Yo hice una práctica, con, sí, sí, hice práctica, con ellos, con esas. ¿Tú lo has aplicado? Ajá. ¿Sí? ¿Tienes el manual? Sí. ¿Tú, ¿Tú, No, profe. ¿No? Ok. Vamos a hacer, ahorita, un ejercicio. Agárrense, tres hojas en blanco, hagan de cuenta, que en mi imagen, esta es su hoja en blanco, en una hoja, ahí ya nos va. ¿Mandé? ¿Analizar? Sí. Van a hacer, a una persona, las características, que ustedes gusten, en otra hoja, van a hacer, un árbol, con las características, y el tamaño, que ustedes gusten, y en otra hoja, van a hacer, una casa, igual del tamaño, y las características, que ustedes gusten. No se valen borrones. Adelante, yo creo que unos, cinco minutos, ya dibujaron, los tres dibujos. ¿No? Los van a enseñar, por cámara, y yo voy a, verificarlos, o a evaluarlos. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? ¿Sí me expliqué, chicas? Sí. Ok. Cinco minutos, hagan sus dibujos. Voy a prender mi luz, y pon un vasito de agua. Gracias. 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 ¿Listo, chicas? ¿Cómo van? Yo creo que ya acabo. Ok. Ok. No, no tiene que ser a diseñador gráfico. Tranquilas. Ay, sí, yo sí le fallo, profe. No sé dibujar yo. De todas maneras, sus traumas van a salir. Sí, ya me imagino. Más con usted, profe. No se vale. Qué barbaridad. No se vale. No. Licárdena. No. No. Nao. Empezamos con Edna, profe. ¿Cómo vas a ver, Maris? Ok, a ver. Bueno, voy a quitar la compartición para verlas. Ok, su dibujito, hagan de cuenta que este es su dibujito. Y que es su hoja completa. Van a tenerla que doblar en cuatro. Ya que la doblaron en cuatro, la desdoblan. Y ahora sí me la enseñan porque quiero ver en qué cuadrante queda su dibujo. ¿Sí? Maris, no te hagas y activa tu cámara. No, profe. ¿Por qué no? Ándale. Todavía no, profe. ¿Todavía no acabas o todavía no...? Chao, peinad. A ver, a ver, a ver. Doblen su... Primero, doblen el... ¿Cuál será primero? Vamos con el más leve. Primero, doblen el árbol. ¿En cuatro? Doblenlo, el árbol, doblenlo en cuatro. Y lo regresan porque quiero ver su cuadrante del árbol. Ya lo salen todos. Ok, ya vi el de Etna. Si no te cansas, Etna, hay mucho. Ahí, déjalo. Mari, a ver el tuyo. Mari, Mari. Tú ven un poquito más a que se vea la cámara, Mari. ¿Ahí? Casi no lo veo, oye. Si lo acercas un poquito más. Ok. Bueno, si mal no veo... Primero, los dos árboles, si mal no veo, están en los cuatro cuadrantes. Es decir, porque hay gente que tú le dices, dibujo un árbol. Ahora sí, véanme. Quiten su dibujo y véanme. No. Porque hay gente que le dice, hazme un dibujo y te lo puedes hacer en la parte inferior, aquí, o en la parte superior, aquí, o en el lado derecho, superior o inferior. Ustedes lo hicieron en el lado céntrico que ocupe los cuatro cuadrantes. Nada más que si es que no lo visualizo mal, lo hicieron grande. Esto quiere decir que a las dos les gusta sobresalir. Que opinión sea tontería. Pues sí, la verdad. Federación. Porque hay gente que, de hecho, he visto gente que hace un arbolito así, chiquito. Pues eso quiere decir que uno le pregunta y se hace así, como de, pues lo que tú digas, ¿no? Este, y no, yo no opino nada, ¿no? Ahí se ve el árbol, es en el aspecto social. Ahora, dan en el aspecto de buena relación, comunicación. Y bueno, no vi borraduras en ninguno de los dos. Si hay borraduras, quiere decir como que no tienes en mente lo que debes tú de comunicar o ser en la sociedad. O quieres borrar algo que por ahí hiciste o te hicieron. Son teorías, ¿sale? No quiere decir que es 100% real, pero sí encajan mucho. Ahora, si pusiste fruta, manzanitas o algo, te gusta tener buena comunicación. Es decir, a que si dibujas, este, hay gente que nada más le, se los juro que hay gente que nada más le ponen las ramas. Ni siquiera le pone así, como, este, hojitas o simulando. Ya ven que luego hacemos como nubecitas, simulando las ramitas. No, o sea, nada más le ponen literal las ramas. O sea, esa persona, olvídense de su comunicación y todo, a veces, no, pues sí. Entonces, este, y muy importante, déjenme, hago un dibujito que esto, a ver, este, Mari, ¿puedes volverme a mostrar el tuyo? Sí, profesor. ¿Puedes mostrarme el tronco? Ok, no tiene nada el tronco, ¿verdad? Mari, no tiene nada el tronco, ¿verdad? ¿Sí tiene? ¿Qué tiene? No, no, no tiene. No, pero... No, sí tú lo dibujaste, Mari. Ok, les, bueno, les voy a mostrar. Este fue un dibujo súper rápido, ¿eh? Nadie puso esto, ¿verdad? No. No, tú tampoco, ¿verdad, Ana? No. No, ¿verdad? Ok. Ok, quien ponga esto, quiere decir que por ahí hay algún conflicto en lo sexual. No, fue algo así como, vaya, tiene algún conflicto, trauma o es en el aspecto de relación de algo sexual, sea de niño. Por ahí tiene como una dificultad, por eso quiere hacerlo notar en el aspecto social. O incluso en abuso. Ajá, bueno, sí, no quería inmiscuirme más porque a lo mejor me van a preguntar si en abuso, que si los tocaron, incluso de preferencia, todo. Hay algo, pero lo que sí quiero que identifiquen, hay algo ahí sexual, algo les pasó. ¿Sí me explico? Y que no lo quieren externar, pero sí quieren como que sea evidente en eso, en ese circulito del tallo, que es lo social. ¿Sí me explico? Bien, ok. Ahora vamos a ver la casa. Igual hagan su cuadrante, dividan en cuatro, me enseñan su casa. Bueno, su casa que dibujaron. No me vayan a enseñar su casa, su casa, ¿verdad? Pues aquí está la sala. A ver, a ver. Bueno, acercan la más segunda porque no la ven. Ok, a ver. Oigan, las dos, hasta como que se pusieron de acuerdo, tú también le pusiste chimenea, ¿verdad, Mari? Por lo que veo, sí. Tienes tu micrófono apagado, Mari. Ya, profe. ¿Sí le pusiste igual que una chimenea? Sí, le puse un árbol, yo leyendo abajo del árbol, una chimenea, nubes, un sol, una cabaña, pasto, río. Ok, no es por, este, alabarlas, pero las dos hicieron bonita su casita. Eso quiere decir que la cuestión familiar para ustedes es tremendamente importante. ¿Sí me explico? Sí. Hay gente, por ejemplo, que hace casitas, y de verdad también he visto gente, no le pone ventanas. Eso quiere decir... No, no, no. ¿Mande? Oh, que todo va seca. Sí, o sea, si no le pusiste ventanas, quiere decir como que es, te lo traes mucho tú, la cuestión familiar, no te gusta compartir, y es tu familia, y no te gusta como que tu familia también comparta con alguien más, ni externar nada de tu familia, todo te lo guardas. Pero si haces ventanitas, pues, platicas, fíjate que mi hijo, mi hija, mi prima, esto, el otro, fue aquí y allá, comunicas, eres compartida con la cuestión familiar. ¿Sí me explico? Muy detallados ustedes, su familia, desde el aspecto de los árboles, la chimenea, o sea, su familia es el aspecto, o es un aspecto más bien muy importante para ustedes. Lo detallan y lo delinean muy bien. Mari, no sé si ya te congelaste o me estás viendo. ¿Tienes ahí, Mari? Sí, aquí estoy. Es que se congeló tu imagen, allá. Yo dije, ¿me está viendo Mari o ya se congeló? Ok. Igual, la casa es de buen tamaño. Si hubieran hecho una casita, quiere decir que como que su familia o no les importa, o les ha hecho algo y lo ponen de menos, ¿sí me explico? Ay, ya se fue Mari. Nada más te moviste, Edna, y se fue Mari. Tú fuiste la culpable. Te moviste y mira, pum, se fue. Tú la sacaste de la sesión. Ya no sé nada. No. Qué barbaridad. No es cierto. Vamos a darle unos todos. O sea, sí, de mano. A ver si regresa, ¿va? Para no excluirla de esto. Ay, esa Mari, Mari, Mari. No me ha publicado. Es el mismo que se apunta con los niños, ¿no? Ajá. Pero es que no es... El HTP no es necesariamente para niños. Va desde niños, adolescentes y adultos. ¿Es para todos? Es para todos. Es para todos. Ah, ok. Hay unos que sí, unos test que sí son especial para niños, para adultos, pero el HTP es para todos. Ahí sale todo. Sí, sí me acuerdo haberlo aplicado. Ajá. En una práctica de... Bueno, cuando estaba presencialmente, en una práctica que hicimos en lo que era la cámara de gestión, Ah, ya. En Jale. Oh, ya. Ya regresó Mari. Sí, me salía muy tarde. Perdón, profesor, no te interesa por un momento. Sí, Mari, no te preocupes. Ok. Ahora viene la persona. ¿Cuál? Ya saben, el cuatro, el cuadrante. Esta, lo que dibujaron, aunque sea inconscientemente, y aunque hayan dicho, yo dibujé a mi abuelita, yo dibujé inconscientemente, es su dibujo, es su reflejo, son ustedes. Ay, no. Así que, a ver, su dibujito. A ver, a ver, a ver, echen su dibujo. A ver, Mari. Ay, ahora sí ya se me va la voz. Ok. Mari, ¿puedes alejarlo un poquito más para que lo enfoques? No, mejor sí acércalo. Que se distorsiona. Ok. Ahí, ahí déjalo, Mari, ahí déjalo. A ver, Edna, el tuyo. Ay. Hola. Ok. Igual, las dos lo dibujaron de buen tamaño. Hay gente que lo dibujó. Si te dibujas muy chiquitito, quiere decir que tú mismo como que te vas menospreciando. Hay gente que también lo he visto, lo dibuja al borde de la hoja. Eso quiere decir como que su ego está desbordado. Si me lo explico, es así como que yo, 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 y quieren sobresalir. Hay gente, me ha tocado, que, ya si quieres bajarlo, Mari, hay gente que me ha tocado que en su dibujo pone unos ojos así bien malos. De hecho, déjenme ver. Por ahí. Casi como de anime, ¿no? Ajá. Espérenme tantito para que lo vean. Parecido. Parecido. Ay, Mari, yo te estoy diciendo que no, no te pegaste. Mira, yo sí, no me pegaste. Vale, qué pena, ¿verdad? Ahora sí que el profe nos agarró todos. ¿Está en curva, verdad? Sí. Ah, sí, ya lo encontré. Miren, aquí tengo mis archivizos para una empresa que le hago eso. Y aquí debe de haber, porque ese sí los botó a todos. Porque ese, es más, ustedes lo van a anotar. ¿Dónde está? ¿Lo ven? Ok. ¿Lo ven en la cámara? A ver, ustedes mismas, díganme qué pensarían de este. Es un adulto, ¿eh? De como 40 años. ¿A los ojos? Toto, toto, toto. Escaneen, toto. ¿Qué? ¿Qué? Es que los ojos casi no se los veo muy bien, pero... A ver, ahí. Ay, ya, ya, ya. Ay, hasta miedo me da. Exacto. Chequen el rostro y otra parte. Chequen esto. Es algo muy, bueno, yo no puedo opinar. Sí, pues por eso se los enseño. Se ve como muy pervertido. Su mirada, ¿no? Su mirada, ajá, su dibujo se ve así como de, ah, caray. ¿A qué les da a entender su mirada como que algo malo, malicioso, a maldad, ¿no? Y lo que les dice, no, su mano, las dos, ¿a qué les da a notar? Como un acosador sexual. Algo esconde, ¿no? Algo esconde, ¿no? Algo esconde, ¿sí me explico? Porque una mano está atrás y la otra está bien, o está como en la bolsa, pero se da a entender como que esconde algo. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Lo perciben de esa manera? Sí, profesor. Sí. Déjenme les enseñar otro. Para que vean la diferencia, ¿no? Este se ve más amigable. Si yo se los pusiera a los dos, ¿quién les daría más confianza? ¿El primero o el segundo? Ninguna. El segundo. Bueno, si tuvieran que elegir a alguien, ¿el primero o el segundo? El segundo. El segundo, ¿verdad? Por eso es que ahorita que tú te fuiste, Mari, le comentaba a Edna que estas pruebas no son exclusivas para niños, también van para adultos. Y bueno, ya lo vieron, ¿no? Que los adultos también se dan a notar. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Les invito a que googleen, porque eso está abierto, y nos sirve a nosotros como agentes educativos, pongan frases incompletas adultos. Son como 100. ¿Dónde, por ejemplo, te dicen, yo de chiquito, y de verdad, ahí vas a anotar, ¿no? Si te dicen, yo de chiquito, y tú pones, dudaba mucho con mi hermano, pues es una buena respuesta, ¿cierto? Pero si pones, yo de chiquito siempre lloraba, y de verdad, ¿eh? ¿Me explico? Edna, ahora tú te congelaste. Ah, es que lo estoy buscando. Ah, ya con razón, yo dije. Entonces, ahí es donde uno checa las respuestas. Ahí sí ya es a criterio de uno, pero van muy así. Si la respuesta dice, yo soy de chiquito, y de respuesta pone, siempre jugaba muy feliz con mi hermano, pues está bien. ¿Me explico? A que si ponía, yo de chiquito lloraba mucho, y por eso no me llevo bien con mi mamá, ahí hay algo que hay que atender. Ya es a criterio del que lo evalúa, ¿sale? Entonces, busquen de esas para recursos humanos, que nosotros también lo podemos utilizar para niños, para adultos, para adolescentes. Frases incompletas. Hay frases incompletas adultos y frases incompletas niños. Los dos vienen en internet. ¿Sale, chicas? Pues, chicas, ¿tienen alguna duda? Hoy fui todo para ustedes. Fue clase casi particular. ¿Tienen dudas, algún comentario, opinión, algo? No, profesor, muchas gracias. Me gustó mucho. Ok. ¿Sacar sus traumas? Gracias, eh. Qué bueno, qué bueno. Eso también se los enseñé a los... Ya sacamos los traumas. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, Mari? Nosotras sacamos nuestros traumas. Maestro, nosotros, Edna y yo sacamos trauma de que no maquillamos hoy. Bueno, para la otra, les aviso que activen la cámara ya. ¿Sí era eso? ¿De maquillarse? Sí, profe. Ah, ya, ya. Sí, profe. Está bien. Pues, bueno, chicas, sigan con sus actividades.